¡Hey! ¡Hola a todos, gente! ¿Qué tal? ¡Soy Mr. Quiero Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys! El día de hoy, gente, empezamos una nueva serie en el canal donde vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conseguir una victoria con todas las skins que hay en el juego, pero no solamente una victoria, sino que cuando consigamos una victoria, vamos a seguir jugando con esa skin hasta que perdamos. Por lo tanto, en esta serie nos iremos haciendo una cantidad de racha de wins. A lo mejor en un capítulo hacemos una victoria. A lo mejor con otra skin nos hacemos racha de 5, con otro racha de 2, racha de 10. ¿Iremos viendo? Para empezar la serie, gente, la primera skin, como no, pues va a ser sin skin, básicamente. El Fall Guys, como todo el mundo lo conoce, desnudo, solo con un color y sin nada puesto. Así que nada, gente, dejar un like que se agradece mucho, nos vemos con esta serie que va a estar bastante guapa, iremos subiendo también cositas variadas también, no solamente subiremos esta serie. Así que dejar un like, suscribiros al canal y espero que guste el vídeo. Nos vemos, chao, chao, adiós. Me ha hecho gracia, la verdad, no me lo esperaba para nada. No me lo esperaba para nada, tío, que me volvís a hablar. Vale, va, gente, vamos allá. Empezamos la serie, skin, nada. Vamos a ver. Me cago en los empujones, qué asco. Vamos allá. Vale. Vale. Perfecto. O sea, realmente, vamos, o sea... Es surrealista eso, no sé sentido. Esto por aquí. Vale. Esto por aquí. Oye, muchas gracias por las subs, gente, hay un montón de subs hoy. Ocho. Muchas gracias por el apoyo, gente, con suscripciones. Agradezco muchísimo. Muchas gracias. Feliz viernes a todos. Menor que tres menos. Feliz viernes de One Piece. ¿Qué tal, Fantasy? ¿Cómo estás? Gracias por el Prime once meses. Muchas, muchas gracias. Ya, ya, o sea, la cosa es dos mil solo. Es como, hostia, para que me ofrezcas dos mil euros para promocionar criptomonedas. O una de dos. O no tienes ni putida de criptomonedas. O me estás tomando el pelo, ¿sabes? O sea, porque el mundo de las criptos se mueve una de dinero que no tiene sentido. O sea... O sea, dos mil euros literalmente es nada en el mundo de las criptomonedas. Vale, esto por aquí. Así que, no sé, la verdad es que es un poco random. Esperamos al de tres. Y ya. Ah, coño, que son cinco puntos. Me sabía que eran tres. No sé por qué. No sé. Vale, pues, ya está. Está muy guapo la Isaac. Es casi interminable. Por eso. Es un juego... Es un juego guay. Todo el rato descubriendo como nuevas zonas, nuevos objetos. Está guapo. Pero me da mucho palo aprender de cero la Isaac, tío. O sea, es un juego que... Aprenderlo es una fumada brutal, tío. Oye, puede parar de seguirme este dinosaurio. Este dinosaurio, ¿sabes? Vale. Esto por aquí. ¿Soy yo o no queda nadie vivo, tío? Loco, ¿quedamos tres? ¿Qué he dado conmigo? Tenemos... Martillo. Martillo lo pillaré en caso de que... En caso de que... No vaya primero. Es que no me la quiero jugar porque llevo tanto tiempo sin jugar Fall Guys que tampoco quiero... Probar suerte ahí con el martillo, ¿sabes? No me parece malo el tiburón este. Vale. Es buena, ¿eh? GG. ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Qué justo! GG's. Primera victoria con la skin nada. Vamos a seguir con la skin esta a ver si conseguimos alguna rachita. A ver si conseguimos ganar unas cuantas seguidas o no. Entonces, eh... Habrá mucha gente que estará viciada a ver a esos streamers jugar y dirá... Hostia, es el momento, ¿sabes? Yo haría eso, tío. Mira, está el Twitch ese. Twitch Welks. El Twitch Welks es del chat, pero vamos, me juego una pierna porque me suena muchísimo el nombre de Welks. Incluso te diría que su nombre es amarillo en el chat. O sea, para que os fijéis lo que me acuerdo de los nombres de la gente, ¿sabes? Voy a ir por este lado. O sea, hay un chaval en el chat que se llama Welks que tiene el nombre en amarillo. Va para arriba. Y racha de dos GG's. Buena partida, gente. GG's. Buena, buena, buena. Pues racha de dos, gente. Buena partida. No lo sé, me lo he hecho un cálculo muy rápido, pero... Aprox. Tienen que ser unos 10.000 euros más o menos. Estoy un poco loco, la verdad. Ok. Vale. Este era un malo, ¿no? Este. Vale. ¡No me jodas! Me parto, tío. Joder. Ese es el... ¡Ay, no! Yo solo espero que no se quede con algo ese tío. Es el único bueno de la partida. Vale. Vale. Ha caído por ahí. Va a estar igualada, yo creo. No hay azul, qué coño Tiramos a Al tío este ¿Qué hace el tigre ese? ¡Ha venido a matarme! ¿Qué? Hay un tío solo allá Va a ganar ese Ok Vale, o sea Había otro más arriba Vale, por nada Puedo decir